Y tú que sabes lo que naufragué Que me salvaste sin timón Y nos miramos a la cara Y quiero despertarme como ayer Quemando cada curva de tu piel Y terminar ilesos Riendo los a besos Y quiero recordarte como ayer Desnuda entre mi ropa del revés Que me has quemado el reino Que tú eres mi universo Que tú eres mi universo Que me has quemado el reino Que tú eres mi universo